hola qué tal gente cómo están así es soy astronauta chicos estamos desde la base de mando les voy a dar un poquito de contexto antes de proceder a lo que están a punto de ver primero que nada la caja que está viendo la parte de atrás es una silla sí es una silla que me gané pero hay una pequeña modificación en el vídeo del de yo me gané una silla por un sorteo que hace para navidad la silla la silla la silla la silla y había una silla diferente que era una silla de cuero era más o menos una silla como esta esa costaba 200 algo entonces hubo un pequeño problema en el envío el moderador del de no pudo enviármela entonces dije esto ha de ser una señal entonces pedí una diferente que es esta pero yo le puse un poquito de dinero extra porque esta costaba 300 y algo 400 casi 400 dólares costaba la que está aquí y pues ésta sí me la enviaron a la primera así que vamos a proceder abrir la caja esta que están viendo acá tiene mucha historia me la compré hace muchos años me costó bastante caro para el inicio porque no ganaba tampoco nada en internet pero con lo poquito que ganaba logré comprarme esto entonces vamos a proceder no no tengo un cuchillo pero hay un truco utilizan una llave hace el mismo trabajo y un cuchillo que es esto esto parece ser que es la parte de abajo donde se mete el tubo ya está la parte de la cabecera a ver más o menos iría acá lo diferente que tiene esto es que si se pueden dar cuenta está armada por partes entonces se puede modificar a tu cabeza más o menos donde la quieres poner esta es la parte del donde me siento bastante grande yo creo que aquí mi culo otra vez cabe tranquilamente esta es la parte de la espalda que trae también esto que se puede mover esto supongo que será parte del frame de la silla para que se mantenga parado no si más o menos está este otro es uno para la para la derecha hay otra cajota que adentro que no tengo ni idea de que hay aquí voy a abrirla quiero saber porque están tornillos a ver si son allá son las ruedas aquí está aquí adentro esta caja están las ruedas las que van abajo hay otro paquete también que este si parece paquete extraño estos son los tubos de abajo esto va a ser como armar un lego chat pero este luego va a sostener mi culo y esto es el de la izquierda listo creo que esas son todas las cosas que vienen aquí adentro creo que primero que nada se tiene que antes de colocar la silla creo que tengo que armar la parte de abajo mira te voy a enseñar que no necesitas un instructivo para armar cosas wey mira esto es de hierro escuchen aquí lo lógico va a ser ponerle las ruedas a esto más o menos así tiene que lucir la silla ok esa es la idea entonces basándome en la foto quiero creer que lo siguiente en el tubo son las ruedas no sería algo de que aquí no primera apuesta vamos a ver la segunda vale listo tenemos las patas colocadas ahora vamos a tener el núcleo por acá vale aquí tenemos el corazón de iroman primero creo que necesito un tornillo porque creo que esto va acá y aquí va un tornillo la cosa va a ser saber cuál es el tornillo que vaya así que para eso sí veré los el instructivo porque no quiero poner tornillos donde no van ok vale él es tengo que utilizar las él es este acá pues soy un pendejazo no soy un suertudo pensé que se había roto se cayeron todos los tornillos pero se cayeron los tornillos adecuados sacó todos los tornillos adecuados hoy ando de suerte saqué todos de una sin líos esto va a ser un poquito tardado porque vamos a ir uno a uno básicamente ensamblándolo en esta pequeña estrella de acá a ver aquí apretamos un poquito apretamos con esto no quiero botar nada porque tengo una caja en mis piernas para los que quieren contexto estamos armando una silla y parte de armar la silla pues es armar la base no donde va a ir la silla puesta no sobrepuesta lo que viene aquí en la caja no es lo que creen qué es esto esto es como un pistón no esto está engrasado cabrón para él creo que esto va así ajá oh amigo que ahí es donde se va a poner la silla arriba que bien vamos bien vamos a la siguiente parte para armar esta silla que es la de la parte de abajo donde vamos a sentar que se está de acá para esta cosa acá va para el frente porque porque tiene para poder sostener los pies aquí miren la parte de aquí abajo vienen estos estos tornillos de acá entonces hay que poner cosas ahí ahora tengo que colocarle a la silla esto abajo esto va abajo lo va a detener güey esto controla que increíble todo lo que has avanzado me acuerdo en los inicios era una silla png no mames maron te acuerdas de eso chat esa es una historia muy chida en algún momento yo pues no tenía silla esta silla blanca que tengo no la tenía pues miraba que todos los streamers se andaban comprando sillas gamers los que estaban empezando hace como ocho años y pues como no tenía al principio lo que estaba ahorrando por una silla me compré una pantalla verde y atrás me ponía una imagen png con la silla eso eso pasó hace unos ayeres estamos viejos pasó mucho es mucho muy rápido el tiempo cuando te costó la silla y por qué tan caro me costó casi 400 pero con el descuento salió en menos de 400 había un cupón y aproveché el cuponazo ya sabes ves que amazon a veces te dice tienes una oferta relámpago bueno me salió una oferta relámpago y la oferta relámpago tenía un cupón saso entonces fue el que utilice toca ponerle la placa madre a la silla web esta parte de acá como se pueden dar cuenta esto va aquí se ensambla y pues tengo que apretar un poco acá y la otra parte abajo va ajustada a la silla vale esto ya está ahora creo que esto va conectado a la parte de abajo de la silla vale aquí la silla vaca en esta parte lo ven aquí es donde se aprieta y aquí es donde realmente vas a verificar si realmente aprieta rico supongo que los tornillos que venían extra y han de ser para estas ocasiones de que tiene tres espacios y solamente viene un tornillo esta es la silla del navidad exactamente bueno no exactamente o sea sí y no porque la del vídeo es otra silla es una silla de cuero y esa cuando le intentó enviar el moderador del de no pudo porque no hacía bien el envío estaba bien puesta la dirección pero no hacía el envío entonces ya vine yo y la pedí yo y pedí esta que es un poquito un poquito mejor porque se puede acomodar acomodar a la espalda y tiene un soporte para los pies y yo puse extra unos cuantos más dólares porque la que él la que él había puesto ahí costaba menos esta costaba un poquito más un regalo es un regalo todo viene del patrón y vino el navidad vale listo los brazos ya están colocados en su lugar ahora hace falta conectarlos entonces para que no me dé el espacio aquí en mis piernas también porque igual me y vino es la mejor idea armarlo de esta forma vamos a venir aquí abajo aquí aquí se atornilla entonces aquí le pongo tres tornillos en la parte de ahí listo creo que ya terminamos chat a ver veamos volteo la silla y el pedo va a ser encajar el puto hoyo güey no son de verga hasta el hoyo listo creo que ahí está bueno no hace falta la parte de arriba ahí ahí estamos ahora sí ya eso fue todo vamos a hacer la prueba llegaremos y por fin armamos la silla bien ok estoy sentado una cosa es que no se detiene si se hace para atrás no sé no se detiene en ningún momento no sé cómo parar eso ahí está y así es señores como quedó armada la silla gamer se acomoda bastante bien mi espalda y facilito para toda la familia pero voy a probar la parte de los pies ok voy a probarlo hay que probar la parte de los pies voy a poner mis pies a descansar como si voy a descansar un poquito y vamos a ver si se aguanta o me caigo chat veremos si la prueba de fuego funciona puedo confirmar que si es cómoda mira la silla está cómoda pero no me acostumbro a las ruedas aún las anteriores ruedas que tenía rodaban más está no está rodando tanto pero creo que es porque son es muy nueva entonces tengo que esperar que se acomode un poquito las ruedas para rodar pero la silla como tal donde estoy sentado si se siente un poquito más cómoda y se siente más que la otra fresca si es y así es como terminamos de armar esta silla espero que les haya gustado este vídeo si les gustó recuerden dejar su gusto en la parte de abajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós